¿Qué tal? Llegados de la técnica Pues vamos a empezar aquí Ya es viernes, mañana es viernes Son como las 7.40 Ahorita de la mañana Vamos a empezar aquí a correr Yo creo que voy a hacer pateos a par de manos Mantenciones a par de manos, así todo relax De hecho, ahorita no me siento Con la flojera que normalmente Tengo en las mañanas A ver como Como sale esto Pero aún así no me presiono Ahora sí que lo hago Como me vaya sintiendo Ya lo he mencionado, este para mí Entrenar esta hora no es No es como muy bueno Mi cuerpo como esta hora como que no No responde muy bien Pero vamos a empezar, déjenme pongo el timer Ah, sí, son 7.40 Aquí estoy viendo el teléfono Pues empecemos Con para pateo, primero pateo A parar de manos Y después correr Correr para allá Aquí es un pateo relax nada más Porque voy empezando Seis pateos No 하 No, no sé No, no No, no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.